Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta. ¿Dónde se encuentran? Mi nombre es Martín Cabrera. Y yo soy Lina Conbariza y les damos la bienvenida a nuestro canal Kino Carrete, donde les damos todas las noticias del tema del mundo del entretenimiento que tanto nos interesa. Hoy tenemos muy, como ven, la casa está grande. Tenemos bastantes invitados, tenemos tres invitados. Los primeros son Gisela, Gisela ya la conocía, nuestra emprendedora de Mount Beer. Está también con su esposo, Helmut Incapié, también amigo de esta casa, y Luis. Entonces, no sé si Martín nos quieras presentar brevemente. Bueno, Luis Sierra, gran maestro de cuerdas. Es un re duro con el instrumento que usted se lo imagina. No sé si la arpa también. Lo único que yo sé es que él da clases. El logo lo pueden estar viendo aquí en este momento y también, lógicamente, el de Gisela y Helmut. Entonces, pues bueno, vamos primero con los cumpleaños de la semana. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, esta semana cumplieron años Robert De Niro. Cumplió 77 años y yo creo que aquí todos tenemos mínimo... Sorry, problemas de atunos. Tenemos mínimo unas cinco o seis películas que nos encantan de Robert De Niro. Creo que la última que vimos todos fue de Irishman. Y el otro cumpleañero es Sean Penn. Sean Penn también lo recordamos por películas muy chéveres. Y ustedes hablaron de la película de Harvey Milk. La hablaron en el capítulo que hicieron con Ricardo Montenegro sobre cine LGBT. Él hizo un papel súper chévere. Entonces, happy birthday a esos grandes actores. Quiero que Luis nos cuente un poquito acerca de él. Bueno, hola, ¿cómo están? Saludos para todos. ¿Qué puedo contar de mí? Sí. Bueno, soy músico desde niño. Soy venezolano. Estudié la guitarra desde los nueve años. Estudié en un conservatorio también y me he dedicado a dar conciertos. Hasta ahora en varios países. Pero, pues, en todo el mundo. Y bueno, tengo un disco y soy músico por pasión. Muy modestamente, ¿no? Además es por profesión. Muy modestamente. He dado conciertos desde muchos países. Menos mal. Bueno, listo. Ahora sí, vámonos con... Ah, bueno, Helmut, cuéntanos de ti. Helmut. Helmut es amigo de la casa. Sí, ya, amigos desde hace mucho tiempo. Yo creo que ya nos conocemos con Lina. ¿Hace cuánto? ¿Cómo 10 años? ¿11 años? Yo creo que más. Sí, hace ratico. Mucho tiempo. Cantador de cervezas. Sí, claro que sí. Les toca sacar destapador de cerveza, ¿no? Uy, sí. Con su propia marca. Bueno, listo. Muy bien. Vamos. ¿Qué? ¿Qué pasó? En esas estamos sacando más material. En esas están. Están haciendo branding. Ah, ok. Branding material. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos con las noticias más importantes de la semana. Bueno, empecemos. La noticia es súper chévere. Confirmado Pia Disney, que van a arrancar con la producción de Obi-Wan. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho del universo de Star Wars? Van a empezar el mes que viene con una producción de Obi-Wan y va a ser de cuatro capítulos. Lo va a dirigir Deborah Shaw y lo interesante es que si lo hacen como los episodios de la BBC, serían episodios larguitos como de hora y media. Entonces serían bastante chévere. Y Deborah Shaw la tenemos de referencia porque ella dirigió los dos capítulos más chéveres que tuvo el Mandalorian. Entonces, aunque el universo de Star Wars sigue un poquito atado a los Skywalker, Obi-Wan es un personaje muy bacano, muy interesante. Y creo que es ese Jedi que todos llevamos en el corazón. Además, muy churro. Y muy churro. Ewan McGregor, ¿no? Esto me gusta a mí bastante. Lástima que sean solo cuatro capítulos. Yo lo partilaría por ahí en ocho nada más. Pero igual, ¿qué van a grabar de él en Tatooine donde fue a dejar a Luke Skywalker? Él mirando hacia el infinito y más allá y al horizonte en la mitad de las dunas. No, pero que él se metió como un monje y se recluyó de la pena de haber perdido a Anakin. Acuérdense que en Rebels, en Clone Wars, ¿qué fue? Él mató a Darth Maul allá en Tatooine. Entonces, Darth Maul fue a buscarlo y terminó Obi-Wan matándole. Entonces, por ese lado también podría ser chévere. Bueno, listo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, James Wan confirmó que Aquaman 2 va a tener un ambiente y un tono mucho más hacia el género del terror, como lo ha venido siendo con el horror y con todas esas películas que ha dirigido para Blumhouse. Pues, ¿sabes qué les digo? A mí no me gusta el género del terror, pero detrás de cámara les decía que si ponen al protagonista de Aquaman en película de terror, yo voy y me la veo, básicamente. La noticia es que Aquaman en el 2021 no va a pasar. Lo que leí es que la van a liberar el 16 de diciembre de 2022. Entonces, nos toca tener paciencia a los fans y a las fans que estamos esperando a Aquaman. Ojalá no sea muy oscura, porque de todas maneras el personaje tiene... O sea, él ya había trabajado un personaje y la estética había sido chévere. La película pasada me parece que habían generado una estética muy bacana. Ojalá y el cambio no sea muy disruptivo, sino que aguanta. Bueno, Edgy Cél y Helmut, ¿qué piensan de esto? Bueno, pues, a mí me parece, pues, a mí me gustan mucho las películas de terror o de suspenso. Entonces, sí me gustaría que la película fuera más oscura, fuera más, como más, más centrada en algo como más, más, algo macabro o algo detrás de él. A mí me parece. Sí. No, decía que puede darle una dimensión mayor de complejidad, porque es mejor que la historia normal, solo el bueno atacando al malo. El terror puede ayudar a hacer una historia más interesante. Puede ser algo como era el Batman de Nolan, que era un poco más complejo. Eso, eso, eso. Tenía muchas dimensiones, de acuerdo. Y Luis, por tu lado, ¿cómo lo ves? No, totalmente de acuerdo. Me parece que tener un poco de terror le va a dar un poco más de trama al asunto. Y también soy como fan de ese Batman más oscuro, más tenebroso. Sí, total. Es que yo pienso que cuando uno lee los cómics, a uno no le están mostrando unicornios y arcoiris. No, a uno le están mostrando... En Deadpool, sí. En Deadpool, sí. Bueno, es bueno... Tan mala. Incluso la serie animada de Batman de los noventa era bastante oscura. Sí, 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 sí. Los villanos eran bastante tétricas, tenebrosas. Pues cuando salió The Killing Joke. Acuérdense nomás con eso, eso es complicada esa historia. Bueno, listo, muy bien. Llegamos a un tema bastante chévere, cortico. Cortico porque esto me tiene bastante emocionado. Salieron las primeras reseñas de la tan esperada película de Tenet. No, solo 32 personas o 32 críticos pudieron ir a ver los primeros screenings y en este momento están 82% de Rotten Tomatoes. Yo la semana pasada, creo que dije que, o hace 15 días, que lo malo es que yo iba con mucha emoción a ver esto y no quería que me decepcionaran. Las vayan y le dan las críticas, la gente que les escriben, es gente de Variety, Hollywood Reporter, Deadline, gente que sabe mucho de esta vaina y están elevando un poquito más el nivel de atención que debemos darle a esto. ¿No? ¿Ustedes qué piensan de este porcentaje de 82? ¿De qué? ¿88? No, pues Rotten Tomatoes en general es bastante, o sea, ellos cuando le van a dar duro una película le dan pedos sin misericordia. Ellos no se ponen con consideraciones como comerciales de, ay, pobrecita, la taquilla, ¿no? Entonces, para mí tiene mucha anticipación. Ustedes vieron esta semana que ya el Ministerio de Salud estaba mirando, sacando los protocolos para ir a cine. Sí. Los chistosos es que no hablaron de los autocines que hablábamos la semana pasada, pues que era de pronto una opción un poco más segura. Y yo les digo, la única opción que a mí me vean en un cine es para verme Tenet. O sea, creo que va a ser la primera película que yo me vaya a volver a ver en cine, va a ser Tenet. O sea, porque como hablábamos, Tenet no aguanta una pantalla chiquita con un sonido normal. Eso toca vivirlo completito. Y no, se lo merece. En el celular. Entonces, allí se elige el mundo. Bueno, pues a mí también me gustaría mucho poderla ver en pantalla grande, no en televisión normalita. Entonces, sí sería muy chévere que abrieran ya los autocines por el tema de seguridad. Entonces, sí, pues sí nos gustaría que reglamentaran rápido el tema de los autocines. Pero siento que realmente el gobierno se está haciendo como un poquito del rogar. No sé, no sé por qué. Y estaban listos. No sé qué pasó. Sí, ya los cines, los creo que Cine Colombia y otros que se llaman Cine Sobre Rueda. Ellos todos están como teniendo todos los protocolos de seguridad. Pero realmente no sé qué pasa el gobierno, no quiere reglamentar todavía eso. Yo lo que veo ahí por debajo, más allá de cualquier otra cosa, es que están viendo ver cómo parten el negocio. No, porque eso teóricamente debería ser transparente. No, lo hablamos la vez pasada con lo de Procinal en Medellín. Eso tendría que ser así, es transparente, esperar a ver. Aunque también hay un problema ahí, que es que el negocio no es solamente la peli. El negocio es la peli, la crispeta, la gaseosa, el perrito. Y como está en el protocolo, es ir a cine sin comida. Pues para mí no es grave. Para mí es cero grave. Pero la experiencia de cine completa, como el plan de ir a ver una película de Nolan con todas las arapelas, no se tendría. Bueno, pues también depende de cuándo la lancen, porque nos han oído la fecha de lanzamiento tres veces. Una cosa que leí hoy es que los críticos dijeron, sí, la película es muy buena, tiene un solo problema. Vaya y mírela en el teatro con la pantalla más grande que pueda. Lo cual quiere decir que eso debería incluir, por ejemplo, Dolby's Around de 5.2. Es decir, tiene que tener el paquete completo, tanto la pantalla gigante como el audio. Entonces, pues esperar a ver, yo creo que, ¿qué? ¿Dos meses? Esa es nuestra esperanza. Yo soy más conservadora. Es que yo no quiero comprarle radio nuevo al carro. Es que eso es muy... Nolan lo vale. Nolan es un director impresionante. Yo creo que, la verdad, al día de hoy no he visto ninguna película regular de Nolan. Todas son muy buenas. Ni siquiera, sí, ni siquiera regular, de acuerdo. No, exacto. Yo lo amo con lo que pasa. Hoy estoy viendo un especial acerca de él y es que de Memento para acá, de Departed, las de Batman. No, eso es, eso, no sé. Eso no tiene nombre. Pero bueno, he visto muy bien. ¿Qué más hay? Bueno, tenemos que, este sábado va a estar muy bacano. Tenemos, va a haber 24 horas abiertas para el DC fandom Hollow Heroes. Y aquí vamos, van a liberar, y ya nos han dado como puntaditas, van a liberar una cantidad de trailers de grandes cosas. Entonces, vamos a tener The Batman, vamos a tener Reverse Flash, Flashpoint, Wonder Woman 1984, que la espero con ansias, Aquaman, que ya hablamos de ella, y en general es la versión de Zack Snyder de Justice League, la Liga de la Justicia, que lo hablamos hace un par de semanas, que queríamos que él rescatara este concepto y sacar una película muy bacana. Entonces, ya saben, mañana tenemos todos que estar súper pendientes del DC fandom. Bueno, todas las que yo veo aquí, a mí se me hacen muy, muy buenas. Es que la de Wonder Woman se ve muy, muy, muy chévere. Ahora, lo de la versión de Zack Snyder, lo que se espera es que mañana saquen por lo menos un trailer. Ahora, conociendo Zack Snyder, va a sacar por lo menos un trailer de dos minutos, dos minutos y medio, algo por el estilo. Los pedacitos que salieron por ahí, yo no sé si son fake o no, pero tiene todavía al Flash corriendo así, todo raro. No, ni siquiera así, sino, eso que parece que la animación les quedó mal, eso que no lo saben. ¿Que como conejito en la pradera o qué? No, es que es muy raro, es que es muy... Yo no sé, pero bueno, y ustedes, ¿qué esperan ustedes? Me parece chévere que ya se estén haciendo eventos, así sea virtuales, donde se pueden ver charlas, conferencias y también mostrar material inédito. Pues también, pues vi que también van a promocionar ahí en el fandom algo de Escuadrón Suicida. Sí, 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 sí. Sí, entonces pues me parece que van a estar directores, van a mostrar también los nuevos actores, entonces súper chévere porque es material inédito, material que pues no tenemos nosotros así, o sea, solamente digamos, si se hacían estos eventos, se hacían en Estados Unidos y pues de pronto ya a nivel de internet ya lo podemos ver todos. Lina, ¿tú qué piensas de...? O bueno, Helmut, ¿qué piensas de ir con Lina? Sí, tú, Helmut. ¿Qué es lo importante que decir? No, muy interesante, la verdad, es abrirse más al mundo, poder disfrutar de la experiencia de una Comic-Con en Estados Unidos, algo parecido, y entrar más al universo. Sí, 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 que últimamente yo siempre he sentido que con la fuerza de Marvel, DC se ha ido quedando un poquito, yo siento que la gente prefiere más Marvel, entonces es bueno, eso fue darle acceso a nuevos fans, a nuevas personas que se interesen en el universo. Claro, porque es que esto tiene dos niveles bastante grandes para mí, el primero es la pelea que va a empezar a haber ahora, que a mí se me hace que es bastante sano, entre Marvel y DC, es que esto es más que necesario, primero eso, segundo, el hecho de que se ha abierto al público por lo menos por un día, o sea, al público en general eso les da a ellos un rango gigante de personas que van a entrar con anterioridad a este universo y luego los van a llamar para las películas, ¿no? Entonces, esto me dice, pues, de las cosas de la cuarentena que pienso yo que son más o menos buenas, y miren que, ¿se acuerdan lo que hablamos nosotros hace ya rato? Que ni DC ni Marvel estuvieron en Comic Con, ¿no? Ahora lo que se inventó DC para esto es como un parque virtual y tiene como cinco o seis unidades, o sea, cosas muy raras, yo no me acuerdo cómo se llama, pero a mí se me hace que es una cosa bastante, bastante interesante. Bueno, listo, muy bien, seguimos. Si quieres, te cuento la que sigue, aquí ya aprovechando el desorden con Batman, vía Empire se confirmó el nuevo logo de The Batman, y también vía Deadline y Variety confirmaron que Ben Affleck va a volver al universo, a este universo, en la película de The Flash. Yo sé que Ben Affleck en el rock de Batman genera amores y odios, entonces, antes de que Martín le dé palo a este pobre hombre, yo lo que quiero decir es que a Ben Affleck le tocó bailar, o sea, le tocó actuar un libreto armado muy, o sea, con un libreto armado a la mala, y tratar de actuar en un momento dramático donde no había drama, ¿se acuerdan el tema de mi mamá? Sí, mamá, no tuvimos, o sea, no tiene cómo actuar eso. O sea, démosle la oportunidad a Ben Affleck de ver cómo es la cosa. Además que el Batman que sigue de aquí para adelante, a mí me genera más Ben Affleck que Robert Pattinson, entonces, yo le tengo más feo a Ben Affleck, para ser sincera. Bueno, antes de entrar, yo quiero que el mundo y usted la hable. Bueno, a nosotros nos gusta más Robert Pattinson, pero no por lo guapo, sino por lo buen actor. Por la calidad. Sí, la calidad, la actuación. Ben Affleck es un buen director, en algo, pues, impresionante, pero ¿cuándo? ¿No tiene fe? En cambio, Pattinson, las películas que no son tan comerciales, Quitando Crepúsculo, hace cosas bien. Sí, es que Quitando Crepúsculo, nosotros hemos visto varias películas de cinearte de Pattinson, que son muy buenas, de sí nos parece buen actor. Entonces, le tenemos fe, queremos ver ya la versión de Pattinson. Pero, pero, ¿ustedes alguna vez han visto un Batman flaquito? No, pero ya. ¿O lo están agrandando? No, ya se ha agrandado alto, nosotros vimos el año pasado, vimos el año pasado una película y ya estaba más musculoso. Es que este hombre, este hombre no inspira, o sea, que yo te digo una cosa, soy el terror que aletea en la noche. Yo te digo que Michael Keaton tampoco era así, musculoso. Ah, bueno, sí, él era como un señor, sí. De acuerdo. Es más de ser el Batman que es el antiguo, que parece más millonario, al musculoso. María, ¿qué piensas de que Ben Affleck y Michael Keaton estén en la película de Flash? A ver, ¿qué? Pues a mí me gusta mucho Ben Affleck, me parece chévere, pero pues yo sí quería decir respecto a lo de Batman. No, no me preguntaron ni mi opinión. Dale, dale, dale. A mí me parece el man churro, pero yo la verdad no lo veo de Batman. Yo lo veo en otros papeles de cinearte como dijeron Giselle y... ¿Giselle? Y Helmut, perdón. Veo más como en papeles de esos de cinearte. Por ahorita, hay una película que tiene que ver como Batman, yo no me lo pinto ahí. Yo me lo imagino hasta de villano. Yo me lo imagino, sí. De villano, sería un villano interesante, por ejemplo. Bueno, entonces nos vamos hasta el fondo del bus. A mí personalmente, Ben Affleck, a mí personalmente, se me hace el mejor Batman que hay. Porque él, ustedes se acuerdan de la escena en la que tuvo con Alfred. Él no estaba actuando como Wayne, como de la familia Wayne. Él estaba actuando siempre y cuando le hablaba, le hablaba era como Batman, lo estaba era mandando. Acuérdense lo que yo siempre he dicho. En el momento que le mataron a los papás en el callejón, Bruce Wayne murió y en ese momento nació Batman. Entonces, el disfraz que él realmente tenía todo el tiempo era Bruce Wayne. Ahora, yo en estos días he estado viendo las películas donde sale como Batman. Es muy, muy bueno. Lo que Lina bien decía, que le han dado malos libretos, que le han dado malas líneas, es otra cosa. Entonces, el único susto que yo tengo con esto es que a él le vayan a dar como un cameo o que sea como la primera de Spider-Man, ¿no? La de Homecoming. Que él venga siendo como el Iron Man de Spider-Man. En esa película, eso precisamente no quiero que pase. Sería una vena terrible. Y encima, si van a poner a Michael Keaton, entonces lo que habíamos hablado antes, tiene que abrir el multiuniverso con el Flashpoint. Lo cual es bastante bueno, pero resulta que en esos universos, y si se van para allá, Bruce Wayne no existiría. Existiría a Thomas Wayne, papá. ¿No? Entonces, con eso tengo... Vamos a ver cómo lo soluciono y ojalá les vaya bien. ¿No? Sí. Y ojalá. Ojalá al menos libreto. Si hay libreto, creo que se pueden defender, pero es que sin libreto sí era muy difícil. Entonces, les cuento la última para que los suscriptores de Netflix mantengan la suscripción. Los hermanos Duffer confirmaron que están listos para extender la serie Stranger Things y habría una temporada 5 por ahora. Y ya en rumores así un poquito más por debajo de la mesa, se está hablando de temporada 6 o de que incluso saquen una película como para hacerle un cierre como toda esta serie. Entonces, a ver cómo lo ven. A mí me parece chévere. Yo me quedé en la temporada 3, que creo que la adelantaré este fin de semana y debe ser interesante ver cómo ya han crecido porque eran unos niños. Los chiquitos. Sí, chiquis. Deben estar chiquis. Interesante ver ahorita. Chévere. Me va a adelantar en la serie. Bueno, Giselle. Qué bueno. Nosotros somos fans. Sí, nos hemos repetido partos de Stranger Things. Sí, entonces, pues sí, nos encanta. Pues estábamos pensando en eso, en la suscripción de Netflix, porque realmente ya tenemos muchas opciones. Entonces, estamos como depurando, de verdad, con qué suscripciones seguir. Yo creo que... Están tomando decisiones ejecutivas. Va a ser difícil de seguir, porque está Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll. También hay una muy buena aplicación gratuita de televisión española para lo que les den. Entonces, por eso es interesante que digas. Otro motivo para sostener la de Netflix. Para quedarse, sí, señor. Al menos esta mes. Lo que queremos saber, pues, de historia, me parece un poco difícil esperar cómo la siguen desarrollando, porque al final de la última temporada parecía que ya se había resuelto todo. Únicamente quedó el misterio del tema en Rusia y eso. Esperar a ver cómo lo resuelven, cómo siguen profundizando la historia. De Rusia con amor se ve... Bueno, póngale cuidado. Lo que pasa es que los hermanos Duffer dijeron que la pandemia les sirvió para poder coger el paquete completo y armar... Porque ellos... Hay un video de eso, vayan a buscarlo en YouTube, donde dicen, vamos a hacer solo cuatro temporadas, punto. ¿No? Pero cuando llegaron a la 3, y bueno, listo, vamos a ver cómo hacemos con la 4 y pasa la pandemia. Entonces, dijeron, pues, más bien, hablemos con Netflix, digámosle que nosotros tenemos más historia. Y se encerraron esto y escribieron todo. Porque había el chisme hace rato de que querían cerrarla con una película. Ese chisme viene hace como... Como año y medio, dos años. Si estos dos se encerraron y cogieron elementos de todas las 3 temporadas y de todos los capítulos para cerrar con las otras, con la 4, la 5 y la 6, pues buenísimo. Porque entonces pueden atar todos los cabos, todos los hilos de conducción quedan cerrados, que haría muy, muy, muy bueno. Ahora, hay una cosa que les quiero preguntar rápidamente a ustedes. ¿Se acuerdan qué? Creo que fue el episodio... Ay, hijo de pucha, no me acuerdo si fue el 7 o el 8 de la pasada temporada donde Eleven termina por allá conociendo a otra gente poderosa. ¿Se acuerdan? Esa historia ellos tienen que cerrar. Que viaja a Chicago, creo. Ajá, ellos tienen que cerrar eso. ¿No? Entonces, al parecer, eso, hay chismes por allá en el Bajo Mundo que dicen que posiblemente van a cerrar eso. ¿No? Entonces, pues, ojalá nos vaya bien. ¿Tenemos fecha para esto? Y que yo sepa, no. No tenemos. No tenemos. Están encerraditos. Será octubre del próximo año si todo sale bien. Bueno, listo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio de hoy. No se les olvide que Kino Challenge viene el 5 de septiembre. Tenemos aquí a otros concursantes. Estuvo Luis también. Alguien muy allegado a Giselle y Helmut. Van a acompañarnos también. Y tengo por ahí un par de personas también chéveres que nos pueden acompañar. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Entonces, no se les olvide que para Kino Challenge es súper sencillo. Tienes que verte 5 videos. Y Martín se los va a poner aquí abajito. Si tú te ves esos 5 videos, tú ya estás preparado para concursar. Entonces, inscríbanse. Inscríbanse que de verdad no hay que verse una cosa al otro mundo. 5 videos, le echas un buen ojito y ya estás dateado pues para concursar. Entonces, aquí abajito les damos los datos. Y este par tiene cara de que ya se vieron todos los videos. Tres veces. Un tanda, una tanda. Porque son bastante interesantes, la verdad. Incluso hay que recomendarlos así no quieran estar en el concurso. Es muy bueno para verlos. Muy buen análisis, la verdad. Muchas, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pues, suscríbanse a nuestro canal, hagan clic en la campanita y hagan sus comentarios aquí abajo, ¿no? Se les quiere mucho. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Muy bien. Pistones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos.